En la localidad de Santa Fe fueron capturadas cinco personas quienes estarían involucradas en un hurto a dos ciudadanos que se dirigían a su residencia. Entre el desarrollo del marco de la operación Bogotá que venimos desarrollando en la localidad de la estación de policía Santa Fe, en horas de ayer, en horas de la tarde, estamos con un importante resultado en contra o la prevención y la captura de unas cinco personas de nacionalidad extranjera, cuatro de sexo masculino y uno de sexo más femenino. Los capturados no superan los 20 años de edad y no registran antecedentes en el territorio colombiano. En el sector de la Carrera Quinta con calle 26 Parque La Independencia, donde estas personas se encontraban realizando actividades ilícitas de hurto a personas que se encontraban deambulando por el sector. En medio de la reacción de la policía se recuperaron celulares y tabletas digitales. Somos alertados de una situación de un motivo de policía por parte de unas personas afectadas en este delito, a quienes les sustrajeron dos bolsos, unas tablets, dos celulares y otros elementos personales. Las víctimas radicaron la respectiva denuncia para su respectiva judicialización. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.